Música Amigos míos, bienvenidos al canal de Tecnología Marítima Canal donde estamos explorando diferentes dispositivos, software, equipos a bordo, equipos de monitoreo terrestre Equipos de salvamento, comunicación, equipos de navegación Todo en este canal Pues bien, hoy vamos a ver el AIS Vamos a ver si me lo puedo acercar mejor y que se pueda apreciar AIS Coden Clase A Cat330 Y como lo pueden ver en el icono de la esquina Certificado por la Organización Marítima Internacional OMI o IMO Este dispositivo normalmente se instala en embarcaciones dentro de la categoría solas Aquellas que son de 300 toneladas y para arriba O que deban cumplir con esta normativa Normalmente 300 toneladas para arriba Sin embargo, las diferentes autoridades marítimas de cada país Tiene la potestad de exigir, sí o no, que otro tipo de embarcaciones lo usen Bueno, vamos a conocer un poco más acerca de la tecnología AIS Clase A Vamos a ilustrarlo con este Coden Cat330 Y vamos a hacer también hoy un unboxing con un equipo de paquete No te vayas Y volvemos Mis amigos, como lo había anunciado Vamos a tener el unboxing de un Coden Vamos a buscarlo donde está la etiqueta Aquí está Coden Clase A AIS Transceiver Cat330 Un AIS Clase A Aprobado, autorizado por la OMI Para ser usado en embarcaciones solas Embarcaciones de 300 toneladas para arriba Vamos a ver que nos encontramos en primer plano Ya vemos que tenemos la pantalla del dispositivo Y de este lado tenemos el manual de instrucciones Muy bien Un manual bien prolijo, como decía un amigo mío Con su encuadernado Y todas sus instrucciones Este manual también lo puedes descargar en formato PDF Desde nuestro sitio web Acá tenemos una guía rápida Para empezar a usarlo Muy bien Cómo instalarlo en Desmont De arriba para abajo también Al debajo de una tablilla O empotrado Tenemos todas las instrucciones Que está incluido en la caja La base La pantalla Tornillos Accesorios para el montaje El manual del producto El software para su configuración Tarjeta de garantía Su template para el montaje La guía rápida Que es la que estamos leyendo Y el manual de operación Que es este que ya les había mostrado previamente Más como parte del hardware Para la instalación Tenemos el cable para la fuente de poder Cable para entrada y salida de datos La antena GNSS Y un cable de 14 filamentos ¿Qué necesitas para la instalación? Todas las recomendaciones de la instalación Las encontramos en esta sección También parte de la información básica Que necesitarás para la configuración Instrucciones acerca de qué significa Cada botón en el panel frontal Y a la hora de instalar la antena GNSS y VHF La separación que debes tener de otras antenas En la parte posterior Un diagrama técnico De qué significa Cada pin de cada conector A donde lo puedes conectar Lo conectas a una fuente NMEA2000 Lo puedes conectar también Al Giro Al EGDIS También este dispositivo Lo conectas Por medio de los diferentes puertos Al radar Al Charplotter Y parte de lo que es La configuración del software Bueno Esto fue un Bridge Bastante rápido realmente El software Lo hemos visto ya en otras En otros videos Puedes buscar en este mismo canal Configuración de un AIS Por supuesto que podemos hacer otro Que sea específicamente Viendo pantalla por pantalla Pero lo bueno es que tenemos Unas instrucciones claras En la caja lateral Vienen todos los cables Que hacía referencia Diferentes pines Cable para la fuente de poder La antena GNSS Parte del kit de instalación Está en la parte inferior Su base Y los tornillos Que se usan para instalar la base Tiene el kit completo Lo único que no trae este kit Es la antena VHF Vamos a ver para qué se usa La antena VHF Cuando veamos el funcionamiento De este dispositivo Ahora tenemos La pantalla Este AIS clase A A diferencia de modelos anteriores Tiene la ventaja De que tiene una pantalla de color Una ranura micro SD Para la instalación de una Carta náutica Cmap Los diferentes botones Encendido Apagado Controles Menú Etcétera Pues bien mis amigos Esto es entonces Esto ha sido el unboxing Del dispositivo Cat 330 Coden AIS clase A Luego vamos a explicar Entonces Para qué sirve Cada uno de los puertos En la parte posterior Muy bien amigos Hablemos del sistema Identificación automática Específicamente De este dispositivo Clase A Coden Cat 330 El AIS corresponde A las siglas De Automatic Identification System En español Sistema de Identificación Automático También lo podemos ver En español Con las siglas CIA El objetivo principal Del AIS CIA Es enviar y recibir Información Desde las embarcaciones Información Dinámica Información propia De la embarcación Cuyo propósito principal Como parte de lo que es Las ayudas A la navegación Contempladas En la IALA Y en los convenios Solas Evitar Alguna colisión Acerca de la recepción De los datos AIS Pues bien El dispositivo AIS En este caso El AIS clase A Cat T30 Que estoy usando Para ilustrar Debe tener Por lo menos Conectados A los puertos Dos sensores En primer lugar El sensor GPS GLONASS EPS EPS Por las siglas Global Position System Que es La constelación Norteamericana La constelación De Estados Unidos De sistema De posicionamiento Global Y GLONASS Y GLONASS Que es La constelación Similar Para el posicionamiento Global Pero De parte De la federación Rusa Esto es Para tener Un conocimiento De la posición Geográfica De la embarcación Por otra parte Una antena BHF Que es Por medio De la cual Envía Y recibe Los datos Los datos Dinámicos Y datos Propios De la embarcación Sobre la comunicación Recepción De datos Y transmisión Hay comunicación Bidireccional Con las estaciones Bases También Llamadas AIS Base Station Centro de monitoreo Remoto Donde un centro De monitoreo Remoto Normalmente Transmite Su posición Y recibe Los datos Provenientes De las embarcaciones De igual manera Este AIS Clase A Que tiene en pantalla Colores Puede recibir La información Proveniente De AIDS To Navigation Atón De faros Y boyas Puede recibir Datos Provenientes De dispositivos De emergencia Personales Y de Hombre al agua Así también Como de Otras embarcaciones Que estén equipadas Con dispositivos AIS Clase A O clase B Tenemos a la mano Izquierda Una Vista Una toma frontal De este dispositivo Se me olvidó Decirles De que También cuenta Con Wi-Fi Por lo cual Usted teniendo Una computadora Una laptop A bordo De una computadora Puede conectarse Al Wi-Fi Del AIS Y visualizar Los datos Que tramite El AIS En algún Software Sharp Plotter Está certificado Por SOLAS IMO La Unión Europea La Guardia Costera De Estados Unidos Sobre las interfaces De exportación De datos El AIS Tiene la capacidad Aquí podemos ver Que hay dos puertos Puerto número uno Puerto número dos Bueno hay un tercer puerto Que es NMA2000 Aquí tenemos Este otro puerto Que dice Que se pueden conectar Radares Y ECTIS También DGPS Giro Y también Heading Puede ser Hasta el autopilot De la embarcación Que es lo que ocurre Lo que ocurre Es que Otros dispositivos Otros equipos De navegación Pueden utilizar Las funciones nativas Del AIS Para Plotear Para mostrar Target AIS Por ejemplo Un radar No es parte De las funciones nativas De un radar Poder visualizar Otras embarcaciones Dentro de lo que es La tecnología AIS Sin embargo Exportando los datos Del AIS Hacia un radar En este caso Se ilustra Por medio de este puerto Se puede visualizar En una cartografía O en un radar Otras embarcaciones Acerca de la pantalla Del CAT 330 Ofrece De modo Diurno Y nocturno Tiene una pantalla De 5 pulgadas A color LCD Su resolución Es de 800 Por 480 Pixeles Y su cartografía La cartografía Que vemos dentro Del mismo dispositivo Es CIMA También Está certificado IP X6 Y PX7 Resistente al agua Golpes Y al clima Aquí como podemos verlo Está en exterior En la foto En la foto Está en exterior Y está completamente Mojado Sobre los modos De pantalla De este dispositivo Podemos ver 3 Que según La preferencia Del usuario Puede entonces Seleccionar A la hora De navegación Una pantalla Que le muestra La lista De los objetivos Una pantalla Que le muestra El ploteo De los objetivos Y la tercera Pantalla Que es la más usada Que es La cartografía CIMA En esta última Diapositiva Que le estoy mostrando Es para ilustrarles Aunque Les había mencionado Anteriormente Que los datos AIS Pueden ser Exportados A una EGDIS A un Chart Plotter Aquí podemos ver Cómo Se exportan Los datos A un radar El radar Ve sombras Ve ecos Sin embargo Importando Los datos Provenientes Del AIS Puede también Visualizarse En el radar Aquí estoy Señalando Con el cursor Algunos ejemplos De embarcaciones Que se encuentran Alrededor Y que un radar Per se Por su función Nativa No va a visualizar Como un AIS Pero si Conectando El AIS Al radar Se pueden ver Entonces Los target AIS Como se pueden ver También hay Una línea Que sobresale Que es El vector Se puede saber Entonces El rumbo Que tiene La enmarcación Y con La longitud De la línea La velocidad Muchas gracias Amigos Hoy hemos conocido Entonces El AIS Clase A Nos ilustramos Con un Coden CAD 330 Para conocer Mejor acerca De esta tecnología Y su funcionalidad Recuerda No olvides Que este es un dispositivo Obligatorio Para todas las embarcaciones Solas De 300 Toneladas Hacia arriba Y además Es una ayuda A la navegación Por lo cual Puedes recibir Alarmas Y puedes evitar Cualquier tipo De colisión Y te ayuda a ver Lo que es el tráfico Marítimo Alrededor tuyo Con el resto De las embarcaciones Que también Transmiten AIS Complementa Cuando hay Eggdisc Charplotter Y radares A bordo Bueno Esto ha sido Por el momento El unboxing Y la exploración Un brief Bastante rápido De lo que es El CAD 330 De Coden Si tienes Alguna duda Alguna inquietud Por favor Déjamelo En los comentarios Te estoy dejando También en la descripción Un número de Whatsapp Para que me puedas Contactar Directamente Y aquí estaré Para resolver Tus inquietudes Hasta la próxima Hasta el próximo video Subtitulado por Jnkoil